El matanzazo Basta, dijimos. Basta, varias veces. Vidas postergadas hace tantos años que ya la memoria evita recordar. Entonces plantamos la bandera de nuestros derechos y el de los que están por venir. Cortamos la 3, la Ruta 3, en Isidro Casanova, corazón del conurbano bonaerense. Por empleo, salud y educación. Nos quedamos varios días. Fiel testigo de esa permanencia, las banderas de la Federación de Tierras y Viviendas, la corriente clasista y combativa y la multitud alerta. Nos quedamos hasta el 4 de noviembre. Nos prometimos que si no había compromiso del gobierno en arreglar las cosas, no nos movíamos de ahí. Cuando lo hubo, salimos. Compañeros, los que estén por la afirmativa, sírvanse de levantar la mano. Aprobado. ¿Algún voto negativo? ¿Alguna sanción? Aprobado por unanimidad. El gobierno se había comprometido a mejorar las condiciones de vida de esa localidad castigada. Pero muchos cortes y marchas vinieron después. A 20 años del matanzazo, cuando dijimos basta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!